Llegaron las ofertas de Black Cup Friday con nuestros amigos de Kit de Fútbol, promociones espectaculares que las puede encontrar usted en la descripción del video, artículos desde Fórmula 1, también tenemos artículos de fútbol soccer, de NBA, también calzado, la verdad con un precio muy, muy bajo y con una calidad excelente, todas las promociones de Black Friday, recuerde, utilizar el código RTF12 para que le hagan un 12% de descuento en su compra total, ojo, si usted de la promoción elige una prenda gratis, si es de fútbol soccer no hay ningún problema, pero si elige una de Fórmula 1 solamente va a tener la necesidad de poner 5 euros más y le va a llegar hasta las puertas de su casa, con nuestros amigos de Kit Fútbol, excelente calidad y magnífico precio. Pues bien amigos, vamos a meternos de lleno en la información, sean todos bienvenidos, quedan los ecos del gran premio de Abu Dhabi, la última cita en el calendario oficial de la máxima categoría, ya no vamos a tener Fórmula 1, van a ser unos meses bastante, bastante largos, pero bueno, si usted es aficionado a la NFL, créanme que me va a entender, porque la NFL son 9 meses los que no tenemos actividad, acá quiera o no, dos meses se puede pasar tranquilón lo que es diciembre, enero, porque ya en febrero tenemos actividad, tenemos los test de pretemporada, las presentaciones, así es que ya en febrero tenemos un poquitín de actividad, así es que van a ser dos meses largos, sí, pero aquí vamos a estar acompañándolo, vamos a analizar lo que fue la maniobra de Checo y de Lando el día de ayer en el gran premio de Abu Dhabi, porque muchas personas me han dicho, oye Richard, no se te hace un poco excesiva la sanción a Checo, bueno, vamos a analizarlo, a mi modo de ver, sí, a título personal, sí me parece bastante excesiva la sanción para Checo, aquí estamos observando y vamos a tratarlo de analizar, ya sabe cómo es una costumbre, quitándonos banderas, quitándonos absolutamente de todo, vamos a analizar lo que nosotros creemos que sucedió, vemos la cámara a bordo de Lando, vemos la cámara a bordo de Checo y por supuesto vemos la transmisión oficial, la original en un tercer plano, me parece que Checo en la frenada se va un poquitín de largo, Lando Norris cruza el volante prácticamente como que si estuviera solo, como que si Checo no estuviera a la parte izquierda, si uno de los dos pilotos pudo haber evitado el contacto, ese me parece que era Lando Norris, sí, poderse ir un poquitín más todavía por la parte externa, cuando ve que Checo ya tiene el auto, está claro, da el volantazo hacia la izquierda y deja sin oportunidad al de Guadalajara, bien, la sanción, cinco segundos, me parece muy excesivo, la verdad, la FIA está actuando de una manera, prácticamente trata a los pilotos como unos bebés, y lo digo en el buen sentido de la palabra, no los dejan pelear en pista, cualquier cosa es sanción, dígame usted, dígame usted, qué diferencia tiene esta maniobra con la de Las Vegas, de Russell y Verstappen, es una maniobra muy similar, y en aquella, ¿quién sancionaron? A Russell, ahora, ¿quién sancionan? A Checo, Russell por la parte externa, en el lugar donde iba Lando Norris, Checo en el lugar de Verstappen, y sancionaron ahora el piloto mexicano, me parece que es excesivo, bien, sí, Lando pudo haber evitado el contacto, aquí estamos observando la fotografía, tiene todavía margen en la parte externa Lando Norris, sí, Checo entró volado, Checo entró pasado, también cuando trata de doblar Checo, pues ya tenía a Lando Norris encima, me parece que fue excesiva, sí, fue excesiva la sanción, pero a la FIA, déjenlos correr, para mí, si yo hubiese estado ahí visualizando, estuviera tomando datos de lo de la maniobra, incidente de carrera, nada más, incidente de carrera, ni Lando, ni Checo, déjenlos correr, obviamente Lando se queja, Checo se queja, pero ya tal cual, dijo Sergio Pérez, he visto cosas peores durante esta temporada, y vimos cosas peores, y nada, ahora, a ver, dígame usted una cosa, cuando observaron que Checo estaba en investigación, o que la maniobra iba a ser anotada para estar en investigación, alguien dudó que iban a sancionar a Checo, no porque Checo tuviera la culpa, sabíamos lo que iba a pasar, contra Lando, sabíamos lo que iba a suceder, que está mal, a mi modo de ver, repito, incidente de carrera, nada más, déjenlos correr, la última de la temporada, el último baile, y vámonos, se acabó, ojo, no quiere decir que con esto permitan contactos por todos lados, no, claro que no, pero hay, en verdad, algunas maniobras, que dirección de carrera, o que la FIA, la verdad, se pasa mucho de pen, no puede ser, Checo obviamente molesto, pues empieza a hablar, pum, 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 que no están a la altura, que quiénes son los comisarios, que no tienen ni idea, llaman a declarar, todavía lo llaman a Sergio Pérez, prácticamente le dicen, oye, ¿qué pasó? Y ya, Checo, lanza unas disculpas, en el cual dice, ok, estaba muy caliente al término de la competencia, ofrezco disculpas, son profesionales, bla, y todavía, no les bastó, con los cinco segundos de sanción, le colocaron dos puntos en el carnet, dos puntos en la superlicencia, que recuerde, que eso se acumula, ni te vas bañado, carrera, eh, ojo con el dato, porque Checo acumuló esta temporada bastante, fíjense bien la diferencia, yo vi a Checo, que sí, ya tenía parte del auto por delante de Lando Norris, recuerda usted aquella maniobra de Checo, en Japón, precisamente cuando se llevó puesto a Kevin Magnussen, obviamente, Checo no tenía la parte interna, Checo le pegó en el neumático y se lo llevó puesto al piloto de Dinamarca, recuerda Singapur, cuando Checo se llevó a Alex Albon también, no estaba por delante Checo y se llevó al piloto tailandés, esa es la situación, aquí me parece que lo de Checo, con Lando, ya es una cuestión, no quiero decir que personal, porque no me consta, pero se han tenido diferentes contactos en pista, en Austria, a mí me parece que si Lando Norris, fíjense bien, Lando Norris me parece muy buen piloto, pero si de esta manera defendiera todas las posiciones, no hombre, Lando, estás a las puertas de ser campeón del mundo, pero no, solamente cuando se encuentra Checo es cuando defiende como un auténtico león Lando Norris, está bien que lo haga, claro que está bien, es la idea, defender tu posición, pero solamente contra Checo lo hace así, fíjense bien y analicen, las diferentes carreras solamente contra Checo se pone, mi buen Lando Norris se pone de esa manera, creo e insisto, que si son excesivos los cinco segundos, pero va, sanción para ninguno, incidente de carrera, ni para Lando, ni para Checo, déjenos correr, no perdió posición Lando Norris, recuperó, cortó, se mantuvo por delante de Checo, Checo ya le regresó de nuevo el adelantamiento a la siguiente vuelta, no perdió nadie, no se dañaron los autos, pero la verdad es que sí, la fotografía, me parece que ahora sí, se cargaron a Checo y se lo llevaron puesto, la verdad, ya en pista, obviamente Checo le saca los cinco segundos a Norris, sí, tal cual, ya Norris no lo puede alcanzar, después Leclerc trata ahí de darle la posición a Checo, se la da, lo deja pasar por la segunda posición, ya jugando con la estrategia Leclerc por la cuestión del campeonato de constructores que ya estaremos analizando en otro video, pero bueno, déjenos en los comentarios qué opina, para mí incidente de carrera, como se dice en el fútbol, levante si juegue, no pasa absolutamente nada, así es que me gustaría leerlo aquí en la caja de comentarios, excesiva, sí, se cargaron a Checo, se lo cargaron, muy muy feo, pero me parece maniobra de carrera, o que espera la FIA, en verdad, que no se den toquecitos, absolutamente nada, me parece lamentable lo que sucedió el día de ayer en el gran premio de Abu Dhabi con Checo Pérez, que le privaron de ganar un podio de triunfadores, pero bueno, ya está la información, déjenme en los comentarios usted qué opina, y para pasar al siguiente tema, amigos, Red Bull, fíjese bien el dato, Red Bull tuvo una temporada espectacular, apabullante, dominante, hasta cierto punto, humillante para todos los demás equipos, 860 puntos durante la temporada, superando el récord que tenía Mercedes en el 2016 con 765 puntos, bien, ¿cuál es el tema? Pues esta temporada histórica, apabullante, ya todo lo que comenté, pues le va a salir caro a Red Bull, le va a salir bastante carito al equipo de Milton Keynes, porque recuerda usted que en el 2013, por el pacto de la concordia que entraba en vigor ese año, la cuota de inscripción, sí, porque cada equipo tiene que inscribirse al próximo año, y para el 2024, lo que va a pagar Red Bull para inscribirse al campeonato mundial, es una auténtica locura, es una barbaridad, fíjense bien, se puso una cuota a partir del 2013 para poderse inscribir, esa cuota obviamente ha ido subiendo por inflación, ya sabe, ¿no? Todo sube en el mundo, dígame usted que se mantiene de precio todo, las rentas, la tenencia, los impuestos, todo, absolutamente todo sube, bien, y este pues es el caso, ¿no? Ha estado subiendo la inscripción para todos los equipos, para el 2024, ojo con el dato, la inscripción quedó en 657 mil 837 dólares, ¿va? Tome dato, eso es para todos los equipos, 657 mil 837 dólares, más, fíjese bien, cada equipo por punto obtenido, tiene que pagar 6 mil 575 dólares, pero, pero, el campeón, sí, tiene que pagar más, imagínese usted lo que es ser campeón en fórmula 1, el campeón tiene que pagar 7 mil 893 dólares para el 2024, a esto súmele, sí, los 657 mil 837 dólares, esos 7 mil 893 dólares por punto para el 2024, a eso multiplícalo por 860 puntos que hizo red bull, es una cantidad de dinero muy fuerte, a eso súmele, los 657 mil 837 dólares, da un total para que red bull pueda participar la próxima temporada en fórmula 1, 7 millones 445 mil 817 dólares, si escuchó bien, se lo vuelvo a repetir, ¿cuál es el problema? 7 millones 445 mil 817 dólares, es lo que tiene que pagar red bull para participar en el 2024, es un millonada, es mucha, mucha plata, de hecho le preguntan a Christian Horner, y dice Horner, pues caray, pues si, se tiene que pagar, es mucha, mucha plata, lo vamos a pagar, menos mal que eso está fuera del tope de presupuestos, si no, imagínese usted, y aparte, ojo, porque el campeón de constructores también recibe menos tiempo en el túnel de viento, esto sí me parece bien, pues tratar de igualar, ¿no? Las fuerzas que vienen siguiendo al auto más ganador, que en ese sentido fue el RB19 en esta temporada, así es que, le salió caro, le salió caro a red bull apabullar, le salió caro el aplastar a todos sus rivales, le repito la cifra que tiene que pagar red bull, 7 millones 445 mil 817 dólares para participar en 2024. ¿Qué tendríamos que hacer para ganar ese dinero? Ni en nuestra vida, es mucha, mucha plata, pero pues bueno, son los beneficios en Fórmula 1 por ganar el campeonato de constructores. No se le olvide el suscribirse, pero sobre todo, apóyenos con un buen like, que eso nos ayuda bastante, su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención, y con eso llegamos a la bandera de cuadros, esto fue Racing Team, hasta la próxima, bye bye, 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 ¡Gracias!